Bien, bien, ahora va a ser mucho más bien, ahora va a ser, eh, dejadlo, eh, dejadlo, eh, dejadlo, eh, dejadlo, eh, dejadlo, eh, no, antes, venga, rápido, eh, no, si no podía hacerlo así, vale, ya, bueno, antes, venga, vamos, bien, que no caiga todo esto, 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 eh, creo que algunos de vosotros ya lo habéis visto en Instagram, lo que hemos hecho hoy, es que vamos a jugar, seguro que habéis jugado a los iguapotas contra la bola alguna vez, una cosa que sea así, pero es mucho más individual que nosotros, tenemos aquí a Marina, el grupo de Marina, eh, ¿cuál es el grupo de Marina? Eh, eh, se tumba, se tumba en el suelo, de arena en el suelo, y esto, eh, е, cabra los formidos, vuelve a estar junta de aquí, la puerta aquí, recoge el, eso es lo que te capacity, ahora no, Marita, arreglos, Silencio ¡Ah, ya! ¡Venga, ella! El juego que existen Ella, la coge con sus compañeros Dibnos, ella con los dos Y vosotros también Ya... A coger... Bien para arriba Y entonces, tiene que Desde aquí, desde su esquina hasta aquí y, viene viniendo y coger cada vez un juego ¡No se sabe! ¡Un! ¡Jajaja! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Vale! ¡Y cada vez! ¡Sí! ¡Cada vez hay que cambiar el perro! ¡Ah! ¡Cada vez hay que cambiar el perro! ¡No! ¡El topo es el topo! El tono se coge con el aro y se aplasta. hay que volver se viene el tipo superman porque podría asesinar atrás y se vuelve arrastrando arrastrando lente así pero arrastrando así 1, 1, 2, 7 ahora, es una cosa soy el ar más contento que no vayáis a cogerlos del otro lado vale, preparados a vuestro sitio un saludo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8 2, 3, 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! 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 Gracias.